Mami, hay una cucaracha en mi comida. La cucaracha, chiquita. La cucaracha me mira, David. Prieto. Prieto. Prieto, ¿dónde salió? ¿dónde se metió? ¿Dónde salió? No, la bota que eso es mentira. ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¿Qué tú tomas la leche? Pues yo la bote. Pues yo decía, ¿esa cucaracha dónde salió? ¿Y ahora? ¿Pu a cogerla? No, no, es que yo le voy. Bueno, pues ve a ver dónde cayó. Baby, tú que tenés buena vista, ve a mí, búscala. ¿Ves búscala? ¡Come mierda! Yo qué río, ¿de esta cucaracha dónde salió? Dios mío, tú y yo acabas de servir a tú ahora y aquí no hay cucaracha vamos allá abajo